¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ana aplaudir! ¡Venga, venga, venga! ¡Pita piscina allá! ¡Por de mí ca iba! ¡Ay no, venga, venga, venga! ¡Puedo irte dar una DVD! ¡Venga, venga! ¡Venga a metas! ¡Venga aλirme a pename para RKK! Un show is a Юtio a Pobrir laur central de la sl introduction y tres, túo, ¡Dos, uno, ya! ¡Alego! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Anime, anima, animamos estos chicos! ¡Vale, tenía que tornar, tenía que tornar! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Podemos animar, podemos animar! ¡La gente remonte! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy bien! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, salimos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, chiquis! ¡Vamos, que tiene que tornar! ¡Un aplaudimiento! ¡Vamos, ya que tiene que tornar! ¡Vale, Catalina, la segunda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que tiene que tornar! ¡Que se chulea! ¡Que se chulea! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Cata! ¡Vamos! ¡Vamos a animar a este campeón! ¡Venga, Ariadna! ¡Cata, corre, corre, corre! ¡Venga, un último sports! ¡Vamos, Cata! ¡Venga, venga, que ya quedan 20 mestres! ¡Un aplaudimiento a estas chicas! ¡Vamos, Cata! ¡Ya que se nos come! ¡Dad, teion, cabral! ¡Ya que sea lo peor! ¡Vamos, acuérd ¡Vamos a Aigua! ¡Vamos a Aigua! ¡Joan, Joan, Joan, Joan! ¡Joan, Joan! ¡Vamos, Joan! ¡Vamos, Jovan! ¡Venga, venga! ¡Vamos a Alamacro! ¡Venga, Joan! ¡Vamos! ¡Venga, Joan! ¡Va primero! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que es el Gobierno ¡Vamos, Joan! ¡Vamos, Joan! Mira Joan, seguís en canso y asegó, venga no animar a estos chicos que ya están, venga a plear, venga que encenden, que encenden, un aplaudimiento. ¡Venga Pablo! ¡Vamos, vamos que están a plear! ¡Vamos! Joan primer, vamos ahí. ¡Vamos Casillo! ¡Tercer, Jorge Javier! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos el último tres! ¡Venga, un aplaudimiento a estos chicos que acaban de nadar! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.